¿Cuál es la idea por la gasolina que estaba cara? Lo que pasa es que en un principio de Adobe, obviamente vivía con mis abuelos, y aún vivo con ellos, estaba falta de transportación. Porque también jugué con la superior, me jugaba con la universidad. ¿Juegas qué? ¿Volígol? Soccer, balompié. ¿Soccer? Ok. Y entonces pues un día me dio consultar a mi abuela, mira abuela, se me hace bien difícil caminando. ¿Qué distancia? Como, bueno, a caballo es, lo hacía como una hora. ¿Una hora en caballo? Y en un vehículo como unos 15 minutos por el tráfico, ¿sabes? Y nada, en la abuela, si tú crees que es lo correcto, ten mucho cuidado porque la carretera es caliente, ¿sabes? Y nada, pues tomé la decisión y me desmonté. De ir a caballo a la universidad. ¿Qué te decían tus compañeros cuando tú llegabas con travieso allí al lugar donde estuvieras? Bueno, la primera vez que primeramente el coercio, Maximiliano Trolacov, me dio, me dijo, me decían gringo y gringo, tú estás loco. Me meten porque es algo que no se ve. Y, pero, pues, le expliqué la situación y, pues, todos, todos, todos bien. Te dieron la mano, ¿lo viste? ¿Dónde puedo parquear el caballo cuando llegue acá? Y no tienes que pagar el parking. No, no, la verdad, gracias a la Caribbean University, obviamente, por permiso de la presidenta, me dio la autorización de ponerlo al lado de una verja, con su agua, con su velo. Y tenías ahí seguridad, o sea, que no iba a pasar nada. ¿Cuánto tiempo estuviste yendo a la universidad en caballo? Como dos años. Dos años a caballo. Era una hora para ir y una hora para volver. Con lluvia, sol, serenio. Pasé lluvia, sol, de todo. Sí, sí. El sacrificio que hiciste, ¿verdad, Alberto? Es de resaltar. No todas las personas o los jóvenes, así como tú, están más pendientes a otra cosa. Ah, si no tengo la transportación, pues, no voy a ir, no puedo estudiar. Para ti no había un no. No. Para ti no había un no. Tú dijiste, esto es un reto que yo puedo vencer. Explícame cómo tú lo hiciste para que otros jóvenes se inspiren en ti. Bueno, solamente, la verdad, tomar la decisión de hacerlo, ¿sabes? Siempre he soñado de... Esa señora que te interrumpa, porque yo he dicho una cosa que es bien importante. La decisión. Él tomó la decisión. Eso fue lo primero que hiciste. Eso, así. Tú dijiste, yo voy a estudiar, no importa si tengo que ir a pie, a caballo, como sea. Voy a llegar como sea. Tomaste la decisión y después. Y la verdad, pues, siempre le dije a mi abuela, quiero ser alguien en la vida. Quiero estudiar, quiero ejercer lo mío. Gracias a Papito Díaz, que me dio la oportunidad de graduarme del bachillerato en justicia. Y te graduaste del bachillerato en justicia. Así es. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, esta mañana estuve en la universidad, registrándome para la maestría. ¿Fuiste a caballo? Ah, ok, muy bien. ¿Fuiste a caballo otra vez? Eh, yo estaba descansando. ¿Fuiste a caballo? ¿Va a hacer la maestría? O sea, son traje bien, felicidades. Yo creo que es lo mejor que hacen. ¿Vas a continuar yendo a caballo para hacer la maestría? Bueno, ya gracias a Papito Díaz, pues, ya que Seno Gandía me donó una guaguita y pues, con eso me estoy moviendo. Qué bueno, el caballo puede descansar. Sí, ya, ya, ya. La familia de Alberto Raymond está aquí, están sus abuelos. El caballo era, hazme la historia del caballo, porque ¿cómo llega el caballo a ti? Ah, mira, en sí, el dueño de travieso es mi abuelo. ¿A tu abuelo? La vieja nació en el 2002, ya ahora tiene 16 años, ¿sabe? ¿Cuánto dura un caballo a mano? Con un buen cuido, como 30, 35 años, con un buen cuido. Ok, y creo que lo tiene, ¿verdad? Exacto. Ok. Y entonces, pues, yo obviamente estaba en Estados Unidos para ese entonces, me crié en Arizona. Cuando yo piso Puerto Rico en el 2012, pues, ya me encontré con la enfermedad de Alzheimer que tenía mi abuela ahora mismo. Ok. Y pues, las condiciones de caballo estaban más o menos, no eran las mejores. Y pues, me quedé y, poquito a poquito, empecé a subir de peso y... ¿Te hiciste cargo de cuidar el caballo? A mí me lo quedaba con un cariño increíble. Ah, no, este es mi bebé. Está brutal. Te felicitamos, Alberto, y te deseamos todo lo mejor ahora con tus estudios que continúas, que tengas mucho éxito. Y recuerden lo que acabas de decir él. Primero, tomó la decisión de que quería estudiar. Y segundo, lo que él le decía a Abuelita. ¿Cómo se llama Abuelita? Aurea. Aurea, lo decía Abuelita. Aurea, yo quiero ser alguien en la vida. Y tú también puedes hacer como Alberto. Sí, ¿tú quieres decir algo, ¿verdad? Sí, este, primeramente, agradecido por todo y con Papito Dios. Segundo, agradecido por Sasha Acosta, que gracias a ella que empezó todo esto, de yo estaba jugando un partido contra la Inter, y ella se acercó a mí, me hizo una pequeña entrevista, y desde ahí empezó todo esto. Ok. Gracias a ella, estoy aquí. Qué bueno, ella la seguimos en las redes, un abrazo para ella también, que está pendiente a todo lo que está sucediendo tan solo con los deportistas jóvenes, y tanto los que fueron también a los centroamericanos, panamericanos y olimpiados. Muy simpática, muy buena gente. Qué bueno, me alegro un montón. De verdad que sí. Este es un buen ejemplo para la juventud. De verdad que sí. Todo se puede, mi gente. Tomar la decisión, lo voy a hacer y vamos hacia adelante. Y quiero ser alguien. Eso me encantó. Y ahora sigue la maestría, ya gracias a Dios, en carro. Ni a caballo ni a pie. Bueno, Alberto. Felicidades. Seguimos con vos. Qué mensaje de perseverancia nos ha dado Alberto a todos nosotros, ¿verdad? Felicitaciones a él y a su familia. Vamos a hacer dos truquitos, uno para los piojos y el otro para reforzar el sistema inmunológico, porque tú sabes que cuando llegue el colegio, todos de momento se enferman. Sí. Así que vamos a darle un truquito para evitar eso. A ver. Para los piojos, nada mejor que el vinagre blanco. No me digas que te lavas la cabeza con el vinagre. Pues mira, después lo que haces es que te empapas la cabeza. Yo, viste, que compré un potecito con spray. Mira eso. Te empapas el cabello con el vinagre. Entonces te lo cubres con una gorrita de baño. Ok. Yo te la voy a poner para no despeñar. Bueno. Entonces, si no tienes la gorrita de baño, puedes siempre utilizar también una bolsa plástica. Una bolsa. Que están escasas de momento. Si no, pues la compras en supermercados. Entonces, lo que haces es que una vez tienes el cabello empapado del vinagre. ¿De vinagre? Con una peinilla de esas que tienen las cerdas, bien pequeñitas. Ajá. Divide, por ejemplo, en el caso de las chicas, que tenemos el cabello largo, divides el cabello en bonchecitos bien pequeños. Ajá. Y pasas la peinilla desde la raíz hasta, digo, desde el cuero cabelludo hasta la raíz, hasta la punta, cantito por cantito. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que esas liendres que están pegadas en el cabello se salgan. Se salgan. Que el vinagre va a acabar con los piojos. El vinagre lo que va a hacer es que cuando tienes la gorrita puesta por lo menos 10 minutos se va a asfixiar. Sí. Pero ¿qué pasa? Que tienes que hacer esto todos los días porque a lo mejor se quedaron unas liendrecitas ahí que no salieron y al otro día cuando lo hagas, las matas. Claro. Después que las matas se puede lavar el pelo. Sí, no, te lavas el pelo como de costumbre, pero es importante que si tienes piojo tienes que lavar, tienes que echar a lavar los cojines, las sábanas, los muebles, tienes que pasarle su vacuum cleaner también porque si no, si recuestas la cabeza ahí, se te pueden volver a pegar. Ok. Eso es un buen consejo para el regreso a la escuela, ¿verdad? Entonces, lo otro es, ¿qué hacemos para reforzar el sistema inmunológico en los niños y los papás también y evitar que se enfermen cuando regresen a la escuela? Ajá. Pues mira, vamos a hacer una limonada de jengibre. Ah, son buenas. Y eso es súper rico. Porque jengibre tiene muchas propiedades beneficiosas. Entonces, ya yo herví unos cantitos de vinagre, como lo ven ahí, en una cacerola con agua. Sí, unos cantitos de... De vinagre. Estábamos hablando del vinagre. Sí, de vinagre. Entonces, aquí tenemos los cantitos de jengibre. Lo vertimos en un recipiente de cristal una vez ya está frío. Y eso lo vas a hervir como 10 minutos y después lo dejas ahí en la olla hasta que se enfríe. Entonces, le vamos a añadir unos cantitos de limón. Y es que el jengibre es un antiinflamatorio natural. Antiinflamatorio, resuelto el sistema inmunológico. Eso, pero la suerte de teatro o cantado eso lo usamos. Bien. Vamos a coger... Aquí tenemos un limoncito ya. Tenemos el jengibre. Se lo vamos a añadir. Le echamos el limoncito. Lo mezclamos bien. Bien. Entonces, obviamente, no lo vamos a aguar ahí. Así que mira lo que yo hice. Yo te preparé para que te tomes un poquito. ¡Ah, mira qué bien! ¡Para que yo me tome un poquito! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Gracias. Yo quería tomarme un poquito. Sabe rico. Entonces, aquí tenemos... Bien. ...nuestra limonada. Claro, aquí hay limoncito, jengibre. ¿Y miel de abeja no le vamos a echar miel de abeja? La miel de abeja es lo mejor que puedes hacer todas las mañanas para reforzar tu sistema inmunológico. Una cucharada de miel de abeja. Una cucharada de miel de abeja. Y tan rica que sabe la miel. Yo estaría probando miel todo el tiempo. Entonces, lo que puedes hacer también es que le puedes echar un poquito a tu limonada para hacerla un poquito más dulce. Bien. Y usted siente el efecto. Tan pronto usted está tomándose ese té de jengibre y ahora más con limón, pues siente el efecto aquí en la garganta. A ver, pica un poquito. Pica un poquitito. Para añadírselo a tu limonada. Bien. Mira qué bueno. Y ahora sí te la puedes tomar. Ahora sí. Vamos a ver. Se quedó un poquito ahí. Bien. Salud. Mira a ver. Bueno. Mira, es refrescante y también beneficiosa para su salud. Y eso le gusta a los niños. Muy bien. Así que... Con este truquito casero. Este truquito casero está muy bueno para todo eso que nos habla. Para el catarro y también el vinagre para los piojitos. Así que ya lo saben. Y este poquito se lo voy a guardar a Lizzie, que le encanta probar estos truquitos que hace Bueno, seguimos acá el día a día. Hoy no fue a mí que me tocó probar ni nada de esas cosas de Joseph, que son muy saludables y todo, pero yo soy bien changa. Pero miren, más adelante nos acompaña el secretario del DACO, Michael Pierre-Louis, y vamos a estar hablando de los estacionamientos públicos. ¿De qué se trata? Usted no se despegue de día a día. Pasamos con el chefo. No te despegues porque venimos ya mismito con una receta que a todos nos encanta, pero va a tener un ingrediente distinto. Usted de momento ha hecho un arrocito así, como que de barbecue, y hace el arroz y dice vamos a echarle cerveza, le da un toquecito bueno, ¿verdad? Parecido al del fricassé. Pues eso mismo, arroz con pollo y cerveza, ya mismito en la cocina del día. Eso se ve.